Tienes, tiene dos, 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 bien poquito que salió, güey Vamos a verlo, ¿les parece? Vamos, vamos a verlo, la virga, a ver Es un minuto con cuarenta y siete, güey, está en cortinas, ¿no? Vamos a subirle todo el volumen para quedarnos sordos a la verga ¡Ojo la guitarrita, güey! ¡Ojo! Un cuervillo blanco, güey Que ya empezamos, güey, esta es la zona, esta zona, güey Es la de... Aquí esta zona, güey, donde le gusta campear el sushi, güey Nada, no es cierto Esta zona es la de Domo, ¿no? La de Lava City, güey, ¿no? La de Lava City, güey O sea, ahora va a ser Lava City Ojo, 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 ojito, ojito, ojito Ojito, güey ¡Ojo! Reliquia a la rampa, güey, luego, luego ¡Oh, qué buen verga, güey! A ver, vamos a poner todo el... Vamos a poner todo el... El trailer así de putazo, güey Y luego vemos qué rollo, ¿va? Madera, se le metió el caustico ¡Ojo! ¡Ah, qué buen skin de la Red y del Sentinel, güey! ¡Ojo! ¿Vieron ese pedo? ¿Vieron ese pedo? ¿No lo vieron, güey? ¡Está corriendo como Naruto! ¡Corre como Naruto, perros! ¡Corre como Naruto! ¡Vean! ¡Corre como Naruto, perros! ¡Ah, la verga, qué buen ojo tengo, güey! ¡Ah, la verga, qué buen ojo tengo, perros! ¡No mames, güey! ¡Qué bueno pinche ojo tengo, la verga, perridos! Es que se va a poner la Q Buena skin del Pathfinder, güey ¿Le están takeover de la Rampard, güey? ¡Qué buen skin de la Bangalore, güey! ¡Oh, la bestia, güey! ¿Dónde, güey? Todo mi dinero, güey, se va hacia esa Bangalore, güey ¡Qué buen skin de la Bangalore, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Güey, qué buenos skins, güey! Bueno, el de Lifeline está culero, güey Pero el de Obtain está buenísimo, güey Es como un Power Ranger, güey El de la Bangalore igual está Perr... El del Chappie, güey El de esta vieja, güey Están buenísimos El de la Rampard también, culero ¡Oh, la verga, el Fuse, güey! ¡Oh, la bestia, el Fuse! ¡Fuse, perros! Este de Lifeline sí está bueno, güey Ok, ¿qué, güey? Ok, o sea Ahora Rampard, güey Te va a dar descuentos, creo, eh En la tienda, güey ¡Guau, perros! Es lo que estaba viendo aquí Que si usas a Rampard Te va a dar descuentos en la tienda Para comprar armas, güey ¡Uf! La polla, bros O sea, se pone la Rampard en las manos, bebé Usar a la ulti es traer a Rampard en las manos Eso va a estar roto, bros Eso va a estar muy rotito, perrillos So much, dices Mucha sangre, güey Este Prowler no ha sido No ha sido ¿Cómo se llama? No ha sido Casado, güey Habla de un Prowler, güey ¿Hablará del próximo evento? O sea, el próximo Los próximos trials ¡Oh, lo virgo, perro! Van a ver Prowlers, bros Van a ver Prowlers, bros ¡Qué pedo, perros! Está bueno el evento Está bueno, ¿y? El evento ¡Ojo! Septiembre 14, güey Al próximo semana Al próximo martes, güey Muy bueno Bueno, bonito, barato, señores, eh Bueno, bonito y barato O sea, no nos podemos quejar, güey Se viene bueno el evento, güey No sé si vaya a ser El mejor evento que se haya visto Nunca en Apex, güey Pero de que está bueno Está bueno para ellos Está bastante, bastante, bastante Bueno esa madre, güey